En esta ocasión les traigo unas compras que hice en Betterwear, espero que les guste y comenzamos. Compré este guardalimones que se me hizo muy práctico, ya ven que el limón si le da mucho aire, tiende a amargarse, entonces se conserva súper bien, me encantó y tiene como su sello de seguridad, no en rosca, pero está súper práctico, me encantó la forma del guardalimones, se me hizo muy práctico y realmente para guardar algunos cuando en un momento no los vas a ocupar o te sobran y ya los conservas en un buen espacio. Lo siguiente que compré es este guardaguacates que se me hizo muy práctico, porque en la parte de arriba es transparente y la parte de abajo es de plástico, lo que me gusta es que no es de rosca, tiene sello, entonces para abrirlo es súper fácil, podemos checar nuestro aguacate qué tal va y como el aguacate realmente se oxida a la hora de que da el aire, aquí permanece en buen estado y me encanta tener un toper así por lo práctico que es. Lo siguiente que compré es este cero olores para el refrigerador, entonces ayuda a que los olores no contaminen el refrigerador, usa unas ventosas para poderlo colocar donde queramos y no ocupe espacio, este lo encontré en nube pero hay cuadradito, ahí cambiaron el diseño, tiene carbón activado que este se activa, que es esta bolsita verde, este se activa con el sol teniéndolo un día, entonces lo dejas, lo activas y después lo guardas, lo pones en tu refrigerador y cero olores, súper bien, queda muy bien, me encantó este producto y muy bueno. Lo siguiente que compré es este práctico popotes eco, súper ecológicos que me encantó, me gusta tomar en popotes pero no compro popotes de plástico porque realmente se degradan bastante tiempo tardados, entonces estos me hicieron muy prácticos, se lavan y lo que me gustó es que también tiene su cepillo y su bolsita, que eso me encantó, viene uno dobladito, viene uno recto y viene uno más grueso, entonces queda súper bien lo que necesitas. Lo siguiente que compré es esta Practi de Sawe que está súper bien para alguna coladera, lavabo, lo que queramos usar, se adhiere muy bien y tiene ese botoncito, me encantó y realmente se me hizo muy práctica y por eso la compré. Lo siguiente que compré es este decoración súper práctico para hacer hot cake, es de silicón y queda súper bien. El siguiente artículo que compré fue este dúo, viene en dúo pero yo puse sólo una, cinta transparente para debajo de la puerta, de un lado tiene pegamento, lo ponemos en nuestra puerta, tiene aproximadamente un metro y se me hace muy práctico, ya había comprado otro tipo, había sido de color pero funciona súper bien. Y ya por último, si compras en Betterworth, siempre pide tu bolsita porque con todo lo que compras, te cobran tu bolsa, así es que pídela. Y bueno, esperando que les haya gustado sus productos, a mí me han gustado, me han funcionado y por eso se los comparto. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, nenas, ay a los chiquitines también, ¿por qué no?